Muchas gracias, señor presidente. Señor Camps, hago una previa. Vamos a hacer un acuerdo. Yo no opinaré de su gobierno y usted se abstendrá de opinar de mi gobierno. Y así yo creo que en esta comparecencia iremos a lo que realmente nos interesa. Si el Partido Popular se financió con dinero irregular o no. Por tanto, nos limitaremos a los hechos y nada más. Y le prometo que yo no formularé ni un solo adjetivo calificativo. Primera pregunta. ¿Sigue considerando a Álvaro Pérez amigo del alma? Era una conversación de Nochebuena. Hace muchos años que ni lo veo ni sé nada de él. O sea, ya no lo considera amigo del alma. Vamos a ver, creo que le he contestado y le he contestado con toda la corrección del mundo. Y yo también he preguntado con toda la corrección. Si usted me está preguntando con corrección, y veo que sí, ojalá siga esta línea, le tengo que decir que… No, 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 no estoy preguntando nada, por favor. Ojalá siga esta línea. Limítese a contestar a mis preguntas. Lo que quiero decirle… Le he dicho, ¿sigue considerando a Álvaro Pérez un amigo de la alma? Ha dicho que no. Conteste que no. Usted fue a la boda de Álvaro Pérez, donde fueron 100 personas, escogidas, 100 personas. En esa boda, Álvaro Pérez, que usted dice que ahora ya no es amigo del alma, el señor Álvaro Pérez tomó la palabra, se vino arriba y dijo muchas cosas que están grabadas. Dijo que usted trajo a Álvaro Pérez a Valencia. Además, dijo una cosa que a mí me gustó mucho. Dijo que siempre le daba cosas. Siempre le daba cosas. Y además, que siempre se preocupaba por él. Lo trae a Valencia. Le daba cosas y se preocupaba. Un gran amigo que, lamentablemente, esta amistad se haya truncado. Por cierto, ¿es cierto que vino a Valencia de su mano? No. ¿Cómo vino? No lo sé. ¿Cómo entró a trabajar con usted? Conmigo, porque estaba en la sede. Estaba ya. Sí, sí. ¿Qué cosas le daba usted a Álvaro Pérez para que lo invitara a su boda y hablara en esas...? Sinceramente, yo en mi boda no hablé luego. Cogí un micrófono y le dije a todo el mundo que estaba allí lo que lo quería cada uno de ellos. No sé si un señor, después de casarse y estar feliz, empieza a decir a cada uno de los invitados lo que crea conveniente. Por lo tanto, pregúnteselo a él el día que venga por aquí o si ha venido por aquí, pues lo voy a llamar otra vez para que venga, porque no tengo ni idea a qué se refiere. Un novio, después de casarse y después del banquete, coger un micrófono y dirigirse a los invitados de un banquete de bodas. Lo más usual es que diga que le daba cosas. Usted le daba cosas. Eso es lo más usual que diga un novio. Estamos hablando de un señor en un banquete de bodas que acaba de casarse, ha terminado el banquete, coge un micrófono y se pone a hablar de la gente que está allí. Por cierto... Perdona, señoría, pero me parece una pregunta un tanto extravagante. Eso no lo tiene que juzgar usted. Habló en esta boda el señor Álvaro Pérez de los dos pacos. Por cierto, una boda maldita. Más de un 20% de los invitados masculinos y alguno femenino están imputados. Hay bodas que hay que ver. Pregunto, ¿estaban en esa boda, porque digo que el señor Álvaro Pérez habló de dos pacos, ¿estaban en esa boda los condenados Francisco Correa y Pablo Crespo? No les conoce. Lo desconozco y no los conozco. Ni los he conocido nunca. En una boda con 100 personas y usted no conocía... Lo desconozco. No los conozco y en ningún momento he tenido posibilidad de conocerlos. La empresa de Álvaro Pérez, por cierto, condenado por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsedad... Todo por las adjudicaciones del caso Fitur, cuando usted era presidente de la Generalitat, se lo recuerdo. Esa empresa, que se llama Horace Market, multiplicó su facturación durante su Gobierno, porque trabajaba o bien para su Gobierno, con actos para el Consejo o bien para actos con el Partido. ¿Por qué Horace Market accedía a tantos contratos con el Partido Popular y con el Gobierno valenciano? El Partido Popular porque la gente del Partido Popular estaría contenta con lo que estaba haciendo. Y los del Gobierno también los desconozco porque no sé ni esta empresa, ni el resto de las empresas de mayor o menor tamaño, qué capacidad de adjudicación han tenido durante los años que fui presidente. No me preocupé ni de ACS ni de Horace Market, de nadie. Probablemente, entonces, Pablo Álvaro Pérez no se referiría a esto cuando hablaba de las cosas que usted le daba. Pregúnteselo a él, si es que es tan fácil como preguntárselo a él. Como tenía tanta amistad. Nueve empresarios valencianos han reconocido que pagaban a Horace Market por actos electorales del PP. No creo que sea una buena defensa para nadie decir que yo pago actos electorales de otro con una factura que no existe. En fin, por valor de 1,2 millones de euros. Esto no lo dice Compromís, no lo dice Baldoví, lo dice la Fiscalía. Lo dice también que había financiación ilegal el exsecretario general, su mano derecha, el secretario general y portavoz parlamentario Ricardo Costa. Lo dice su ex amigo del alma, Álvaro Pérez. Lo dice Pablo Crespo. Lo dice Francisco Correa. Lo dice también la Fiscalía Anticorrupción. Lo dice la Policía y lo dice la Guardia Civil. Señor Camps, yo le considero a usted una persona inteligente. Durante diez años usted monopolizó la política en Valencia. Lo fue todo. Incluso parecía que apuntaba como sustituto de Rajoy. Y sé, además, que es usted un hombre de profundas convicciones cristianas y sé que no me va a mentir. Fíjese todos los casos que pasaron durante su gobierno. Algunos, diré algunos, no todos. Taula, Fórmula 1, Gürtel, Brugal, Emarsa, Blasco, Caso del Fuego, Nos, el Palau de Lesarches, el IBAM, Canal Now, la visita del Papa, por lo que usted también tendrá que ir a declarar, como el de la Fórmula 1 o el caso Fabra. Se ha apuntado antes todos los cargos exconsellers que han estado imputados. Más de cien cargos públicos de su partido han estado imputados por diversas tramas corruptas o presuntamente corruptas. Algunos ya están fallados, como el caso Futuro. Por eso le pregunto, le pregunto, si entre 2002 y 2011 usted era el presidente del Partido Popular Valenciano, dígale a cinco millones de valencianos y a 47 millones de españoles, míreles a los ojos y dígales, ¿usted no sabía nada de todo esto? En primer lugar, decirle que fui presidente a partir del 2003 de la Comunidad Valenciana. Presidente del Partido Popular. A partir del 2004 del Partido Popular. Pues bueno, da igual. Un año arriba, otro abajo. Como he dicho antes, el 60-65% de las imputaciones se han archivado o se han quedado en absoluciones. Algunas de estas causas están recurridas al Tribunal Supremo. Ya está, no hay condena firme. Yo le dije a los valencianos que yo sabía que nadie me había regalado absolutamente nada. Dimití de presidente, cosa que no ha hecho nunca nadie, después de ganar por tercera vez por mayoría absoluta. Por cierto, si las elecciones del 7 ustedes dicen que iba dopado, en las del 11 iba lastrado, porque iba con los trajes que ustedes todos los días recordaban a todo el mundo que hipotéticamente me había regalado. Yo no le quito a usted ningún valor. Usted ganó las elecciones y me fui al banquillo. Lo que estamos dilucidando es si las ganó limpiamente o se iba dopado o se no iba dopado. Eso es lo que estamos dilucidando. Yo no le niego que usted ganara las elecciones. Eso es lo que estamos dilucidando. Pero luego en el 11 gané lastrado, con más escaños todavía. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Bueno, yo tuve el honor de mirar a los ojos de todos los valencianos y decirles que esto que están contando, este proceso que se ha abierto, es falso. Pero no quiero llevar al presidente de la Generalitat Valenciana al banquillo. La condena era una multa. Podría haberse incluso asumido. La posibilidad incluso de haber asumido lo de los trajes, pagar la multa y continuar como presidente de la Generalitat, pidiendo una moción de confianza que seguramente habría ganado con el apoyo de mi partido. Bueno, hombre, no. Es que era la mayoría aplastante del Parlamento los diputados del Partido Popular. Pero preferí por dignidad y preferí para que ustedes no utilizasen esta cuestión contra el Partido Popular, que era de urgente necesidad ganarse las elecciones generales y que Rajoy llegase a la presidencia del Gobierno. Decidí dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana. Me fui al banquillo, a un jurado popular, que todo el mundo en Valencia, y me imagino que usted también, dirían que no quiere enfrentarse a un jurado popular. El presidente de los valencianos no quiere tener un jurado popular. Se quiere a un juez profesional. Me fui al jurado popular, elegido de manera aleatoria entre toda la población valenciana. Y salí absuelto. Y el señor Chimo Puig decidió recurrir la absolución del pueblo en el Tribunal Superior de Justicia al Tribunal Supremo. Y el máximo órgano jurisdiccional de España, por unanimidad, ratificó aquella absolución. Usted a mí no me puede decir nunca jamás si yo miro o no miro a los ojos de los valencianos. Porque nadie ha hecho lo que yo hice en aquel momento. Dimitir después de haber ganado por tercera vez las elecciones autonómicas. Irme a un banquillo, ser absuelto, que se recurriese a la absolución, que se volviese a ganar en el Tribunal Supremo, y que aún esté esperando del Partido Socialista y de su partido que me pidan disculpas por haber dicho aquello que han repetido varias veces más y que han intentado que la gente no supiese que yo había sido absuelto. Fíjese, si miré a los ojos a la gente. Por cierto, el jurado popular no fue unánime. Recuerdo que ganó por un solo voto. ¿Y eso no es justicia? Sí, será justicia. No, no, perdón. Estoy diciendo que no... No, no, yo se lo recuerdo, se lo recuerdo. Aparte, no fue... No, no, no voy a entrar en debate. No, no, por favor. No entro en debate. Yo voy a hacer la pregunta. No, no, soy yo el que haga las preguntas. Cuando me toque a la conozco. 3,4 millones de euros. Está acreditado, y lo dice la Fiscalía, no lo digo yo, que 1.200.000 euros lo pagaron los empresarios. ¿A qué se debe esta alegría de los empresarios con el Partido Popular? Porque, vamos, usted era presidente, aprobaría las cuentas del Partido Popular, sabría lo que se gastaría en cada campaña electoral. Y hay gastos que, evidentemente, no pasaban por la contabilidad A, que eran los gastos que pagaban estos empresarios. ¿A cambio de qué pagaban el PP estas facturas? En primer lugar, yo jamás vi las cuentas del Partido Popular, porque no era mi competencia. Por lo tanto, tampoco sabía el gasto electoral. ¿Pero las aprobaba? Las aprobaba. Y ya se ha dicho antes, el comité ejecutivo, la punta directiva, claro, las proponían y nosotros aprobamos, obviamente. Y el Tribunal de Cuentas también las aprobaba. Y la sindicatura de cuentas también las aprobaba. Por supuesto. Si no ponían esas facturas que pagaban los empresarios, ¿cómo no las iban a aprobar? Es que estoy diciendo, las aprobaba. Las aprobaba el comité ejecutivo, las aprobaba la junta directiva, las aprobaba la sindicatura de cuentas y las aprobaba el Tribunal de Cuentas, que son magistrados todos ellos también independientes. Por lo tanto, aquí todos los órganos, cuando veíamos los papeles en condiciones, aprobábamos lo que se nos proponía. Lo de los empresarios, vuelvo a repetirlo, por si usted no me ha entendido. Coja al empresario que crea conveniente y pregúntele si yo alguna vez o alguien en mi nombre les ha dicho que tenían que hacer no sé qué cosa a cambio de no sé qué cosa. Dígalo. ¿Es así de sencillo? Así de fácil. Entonces, pagaban porque querían. Es que yo no sé eso que pagaban porque... Es que no lo digo yo. Es que lo dice la Fiscalía. Mire, le voy a decir una cosa que también es muy importante y no debería decirlo aquí porque estamos entrando en un terreno que no corresponde. Porque cada uno tiene derecho a defenderse como crea conveniente. Claro. En España. No, no, perdone. Esto hace que la gente no se pueda defender como cree conveniente. Los empresarios, después de la instrucción, es cuando se ponen meses después en contacto con la Fiscalía o viceversa. Y cambia el relato de la historia. Como usted, con los trajes, se iban a acusar ustedes de culpabilidad como señor Costa. Y usted cambió el último día y decidió declararse inocente. Me ha cortado. Está diciendo cosas que yo no hice. Bueno, usted también lo había cortado antes. No me intente meter en esa dialéctica. Disculpe, señor presidente. No lo volveré a decir. No me deja terminar. Bueno, pues ahora termina usted. Gracias. Muy amable. Pero que sepa que me ha cortado. Yo no le he cortado a él. ¿Cómo voy a cortarle? Sí, me encanta escuchar al señor Valdemar. Por eso. Ironía es la posibilidad. Seguro que me entiende. De lo más agradable. Entonces, quiero decirle, cada persona que ha decidido variar después de terminada la instrucción y después de abierto el juicio oral, tiene que tener él y su abogado la tranquilidad de espíritu suficiente para que la gente no valore o evalúe por qué cambia de criterio y por qué cambia de estrategia de defensa. Porque yo no voy a entrar en la vida de ninguna persona. Ni voy a entrar en sus expectativas personales. Ni voy a entrar si para ellos es mejor o peor hacer una cosa u otra. Porque no tiene sentido. Si aquí estamos todos los días viendo ver cada uno por qué va variando la opinión que pueda tener al respecto de cualquier cosa, estamos incidiendo directamente en la presunción de inocencia, pero fundamentalmente en el legítimo interés de derecho a la defensa. Es entrar en el despacho profesional del abogado y el acusado para decirles por qué está usted cambiando de opinión. Y eso no lo voy a hacer yo. Me ha dicho que soy creyente. Lo soy. Católico practicante. Lo soy. Y vuelvo a decirle, mirando a los ojos a todo el mundo, no podrá decirle ningún empresario nunca, jamás, que yo le haya dicho a nadie paga no sé qué cosa. Y no podrá ningún miembro del Gobierno autonómico valenciano decir nunca, jamás, que yo le dije a alguien que adjudicara cualquier cosa. Entre otras cosas, porque yo estaba para otras cosas mucho más ilusionantes que era ser presidente de la Generalitat Valenciana. A lo mejor usted eso no sabe lo que es ni lo entiende. Pero ser presidente de la Generalitat Valenciana te lleva las 24 horas del día para los colegios, las carreteras, las depuradoras y los hospitales. No, no, perdone. Es que esto es importante porque parece que el presidente de la Generalitat Valenciana se dedica a otras cosas diferentes a las que usted está ahí. No, no, yo no duda. Pues que lo tenga claro. Ser presidente de la Generalitat Valenciana significa muchas horas dedicadas a hacer las cosas lo mejor posible. Por cierto, a mi pueblo nunca vino. Se dedicaba a muchas cosas, pero los invitamientos que no eran del PP no venían. Sería el único al que no fui porque me recorrí la comunidad. No vino en cuatro años. Bueno, pero en fin, esto es una anécdota que no… Por cierto, no sé de qué pueblo es usted. ¿Qué es una…? ¿De qué pueblo es usted? De Sueca. De Sueca. De Sueca. ¿A Sueca? ¿Que no fui? Sí, a actos del partido. No, no, perdone. ¿Cómo que no fui a Sueca? No, seguro que es un debate interesante. No, 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 pero vamos a ver. Es que no salía de Sueca. Pero ¿sabe qué le digo? ¿Cómo que no fui a Sueca? Bueno. Claro, por el amor de Dios. Bueno, es que… Si es que no salía de Sueca. Bueno. Tierra tan extraordinaria como la de Joan Fuster y la de Puchades, gran jugador de fútbol. Vamos a parar el cronómetro y yo significaré… Es que ha mentido. Que el señor Valdobí ha sido alcalde de Sueca unos cuantos años y resulta como extraño todo esto. Pero como seguro que a lo mejor hay dos suecas y no nos habíamos enterado, lo que le ruego es que abandonen la cuestión esta. Hay una sueca y es esta. Ya, la cuestión de Sueca. Gracias. ¿Qué me queda, señor presidente? ¿Tres minutitos, cuatro? Vale. Le pregunto. Mire, en el año 2008 se produjo un acto de Mariano Rajoy. Es esta foto tan famosa donde aparece Mariano Rajoy con detrás, con el Álvaro Pérez, presidente de Orange Market. El PP contrató fuegos artificiales. El otro día Ricardo Costa, su exsecretario general, dijo que a instancia suya, que fue una petición expresa del señor Camps como un complemento a este acto. Un pirotécnico valenciano, en fin, con fama mundial, Vicente Caballer, que es el que hizo esa disparada de fuegos artificiales, dice que la factura la pagó Orange Market, campaña electoral de Mariano Rajoy. Y esa factura que usted puede llevar a auditar y que les auditan siempre, esa factura no consta en la contabilidad del Partido Popular. Es decir, un acto para el Partido Popular que lo paga Orange Market. ¿Cómo explica usted esto? Pues es la verdad, es incomprensible. Uno, los fuegos artificiales de los que está hablando usted… Campaña electoral, ¿eh? Esto tenía que constar en su contabilidad y no consta. Si es de sueca, sabe que los valencianos disparamos fuegos artificiales. No consta en la contabilidad. Siempre que podemos. Yo lo que quiero es que me diga por qué no consta esta factura en su contabilidad. No me hable de lo que nos gusta a los valencianos las tracas. Lo que quiero es que me conteste por qué esta factura no está en la contabilidad oficial del Partido Popular. ¿Por qué? Y no me hable de lo que nos gusta a los valencianos la pólvora y el fuego. Eso ya lo sé. Y lo saben todos. Pero vamos a ver. Ni la contabilidad de Orange Market ni la contabilidad de este señor pirotécnico las he visto yo en mi vida. Ni las de mi partido. Lo declaró delante de un juez. Un pirotécnico que no tiene tacha. ¿Estará diciendo que está diciendo también mentiras? No, no, no. Yo lo que le he dicho es que los libros de contabilidad del pirotécnico y los libros de contabilidad de Orange Market no los he visto en mi vida. El disparo de fuegos artificiales se hizo. La factura voló. Y se la pagó Álvaro Pérez. Usted me está preguntando. Y le digo, como es obvio... Campaña electoral. Los libros de contabilidad de Orange Market y los libros de contabilidad del pirotécnico yo no los he visto en mi vida. Ni los del partido tampoco, por cierto. Jamás. He abierto un libro de contabilidad del Partido Popular. Nunca en mi vida. Vale, perfecto. Pero en cualquier caso. Es que es un poco también, si usted me permite, un poco raro que me pregunte de los libros de contabilidad de empresas. Sería ya lo último. Es que es un acto de campaña electoral del presidente del Gobierno. Bueno, donde usted... Evitamos el diálogo de nuevo, si por favor. Sí, perdón. Concrete la pregunta, si quiere, señor Badoí. Yo he concretado varias veces la pregunta. ¿Por qué esta factura de la campaña electoral del presidente Rajoy de una dispara de fuegos artificiales en la Plaza de Toros de Valencia no figura en la contabilidad A del Partido Popular? Creo que la pregunta es clarísima, diáfana. Pues pregúnteselo, no sé, pues a un inspector de hacienda, pregúnteselo a un gestor, lo que sé. A mí no me lo puede preguntar porque yo no sé de contabilidad ni veo los libros de contabilidad. Pues ya está, claro. Me quedan dos solamente. Cortitas, cortitas. Una es cortita. ¿Por qué si a instancias de Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular de España, se prohibió trabajar con empresas del Grupo Correa en una nota interna que se libró a todas las sedes provinciales? ¿Por qué siguió usted trabajando con una, usted y el Partido Popular Valenciano, con una empresa del Grupo de Correa, en concreto con Orange Market? Dos cuestiones. Esa nota yo nunca he sabido de su existencia. Y la segunda cuestión, muy importante. Yo jamás supe de la existencia de un señor llamado Correa. Nunca. En mi vida. Por lo tanto, es imposible saber si había un señor Correa detrás de esta historia. Jamás. Pero, como yo, le puedo asegurar que el 99,9% –ahora hay alguien que dice que sí sabía de la existencia, pero bueno, él sabrá por qué–, pero el 99,9% de los militantes, dirigentes y cargos públicos del PP, de la Comunidad Valenciana, no sabíamos de la existencia de un señor llamado Correa. Última cuestión, señor Correa. Última pregunta. Última pregunta, además, muy corta. El señor Rajoy ha dicho de usted que usted asumió unas responsabilidades políticas durísimas. De hecho, usted lo acaba de decir que se sacrificó para ayudar al Partido Popular y para ayudar al señor Rajoy. El señor Rajoy y usted ahora mismo no han acreditado si saben si usted sigue en el PP o no sigue en el PP. Tres preguntitas. ¿Cree usted que, a la vista también de los muchísimos casos que afectan al Partido Popular en Madrid y en otros lugares, el señor Mariano Rajoy también debería asumir responsabilidades políticas como hizo usted? Segunda pregunta. ¿Cree que Mariano Rajoy se ha desentendido de usted? Y, por último, usted que habla de dolor. ¿No tiene usted o tiene usted la sensación de que todo el mundo va en contradirección y solo usted va en la dirección correcta? Lo digo porque declaran empresarios, declaran la policía, declara la fiscalía, declara su secretario, declara las empresas. En definitiva, ¿no tiene la sensación de que es usted solo el que va? ¿Todos van en contradirección excepto usted? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Baldovi. Bueno, pues, vamos a ver. Le vuelvo a repetir, porque creo que es importante. Todas estas personas que usted dice que van en contradirección, o yo soy el que va en contradirección, hasta hace un mes decían justo lo contrario. Deben preguntarles a ellos. Y vuelvo a repetir, creo que estamos entrando en el legítimo interés de defensa de cada persona cuando, ante una circunstancia determinada, decide cambiar o variar de opinión, con una instrucción cerrada, cerrada, ni en marcha, y con un juicio oral abierto. Es importante que esto lo tengan claro. Y, entonces, pues, cojan a cada una de las personas que ha variado su opinión al respecto de lo que dijeron delante del TSJ y digan por qué lo ha hecho usted. Si es que usted cree que debe entrometerse en la vida ética, moral, personal de cualquier ciudadano de a pie que va dando vueltas por España. Si usted cree que tiene la autoridad moral para acoger a cualquier persona y decirle, oiga, ¿usted por qué cambia de opinión? Yo, desde luego, no lo voy a hacer con nadie, porque creo que cada uno tiene el legítimo derecho a defenderse como crea conveniente. Pero ya le digo que hasta hace un mes o mes y medio todos decían justo lo contrario. Y en el entorno de Ricardo Costa, secretario general, todo su entorno, siguen diciendo lo mismo, cosa que nadie quiere decir. Siguen diciendo que no pasó nada. Siguen diciendo que no hubo financiación irregular. Siguen diciendo que esas facturas no las pagaron los empresarios. Siguen diciéndolo. Sigue diciéndolo el señor Rambla. Sigue diciéndolo el señor Serra. Sigue diciéndolo también la señora Cristina Ibáñez. Siguen diciéndolo. ¿Y por qué nadie recuerda que todo el equipo económico que estaba en torno al señor Costa sigue diciendo exactamente lo mismo? Porque ya puestos, podían haber variado todos de opinión. Y no lo hicieron. ¿Y futuro? Estoy contestándole a esta pregunta. ¿Y futuro? Y le voy a contestar respecto del presidente del Gobierno. Con el presidente del Gobierno he tenido una relación extraordinaria en el nivel que me correspondía, porque yo era presidente del Partido Popular de nuestra Comunidad Valenciana, de la Nuestra Comunidad. Era el presidente del Partido Popular en nuestra Comunidad Valenciana, la que usted y yo queremos y trabajamos por ella. Y yo tenía un nivel de interlocución con mi presidente. Cuando uno deja de ser presidente, cuando uno deja de ser cargo directivo, cuando uno deja de ser dirigente del partido, tiene que asumir el papel que le corresponde. Y yo no estoy para intentar llamar ni a mis compañeros de partido de aquí, en el Congreso de los Diputados, y molestarles en sus tareas cotidianas, ni al presidente del Gobierno, que ya tiene mucho por delante que hacer y lo está haciendo, por cierto, extraordinariamente bien. Sería, por mi parte, una presunción absurda que yo quisiera seguir teniendo una relación que no me corresponde, porque no soy el presidente. Soy un militante de base más que intenta hacer las cosas lo mejor posible todos los días. Y que seguirá pidiéndole a la gente que vote al Partido Popular y a Manolo Rajoy a la presidencia del Gobierno, fíjese. Y que seguirá defendiendo las políticas del PP y las políticas de Rajoy y las políticas de mis compañeros aquí y en cualquier parte. Pero yo sé muy bien asumir cuándo uno es una cosa y cuándo uno deja de ser lo que era en aquel momento, porque si no eso se llama soberbia y eso es un pecado también, castigado, al menos en la religión que yo practico. Muchas gracias. En representación del Grupo Vasco tiene la palabra el señor...